Estamos felices en esta tarde de poder verle, estamos felices también de ver a nuestros hermanos queridos, nuestra hermana Morena, Dios te bendiga, que la tenemos bastante lejitos por allí por Boston, pero Dios le ha dado el privilegio de poder estar aquí hoy día, Dios me la bendiga grandemente, y de creerle a cada uno de ustedes, gloria a Dios, amén, que Dios nos permite convivir este tiempo tan hermoso juntos, aleluya, es maravilloso nuestro Dios, amados hermanos le damos gracias a Cristo, porque podemos estar en su casa en este día, para alabarlo, para bendecirlo, para darle toda la gloria de vida a su nombre, Amén, en este día vamos a ir al libro, gloria a Dios de Santiago, y vamos a estar compartiendo allí, gloria a Dios, una palabra que quisiéramos mostrar en este día, la necesidad que tenemos, como hijos de Dios, de cuidar nuestro corazón, gloria a Dios, en el capítulo 3, vamos a estar allí, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, hoy vamos a aprender algo, que verdaderamente, nos ayudará, gloria a Dios, gloria a Dios, capítulo 3, del libro de Santiago, del libro de Santiago, en su versículo 1, vamos a dar lectura, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice allá, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos, muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón, perfecto, capaz, también de refrenar, todo su cuerpo, y aquí nosotros, ponemos frenos, en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así, todo su cuerpo, mirarán también las naves, aunque tan grandes, y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, así también la lengua, es un miembro, pequeño, pero que se jacta, de grandes, cosas, he aquí, cuán grande, vos que enciende, un pequeño, fuego, la lengua, es un fuego, un mundo de maldad, la lengua, está puesta, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda, de la creación, y ella misma, es inflamada, por el infierno, hasta ahí nomás vamos a, a leer, puede tomar asiento, en esta hermosa tarde, cuando nosotros, vemos aquí en la Biblia, esta palabra, habla de un miembro, tan pequeño, es el miembro más pequeño, que hay, en el cuerpo de un ser humano, es que, la lengua, amén, hermanos, la lengua, verdaderamente, es una bendición, para el hombre, porque es, el medio, por el cual el hombre, puede comunicar, puede hablar, imagínese usted, si padeciera, de, este síntoma, de ludez, hay muchas personas, que tienen una lengua, pero no pueden, hablar, hay otros, que por alguna, situación de la vida, han recibido torturas, y les han cortado su lengua, y no, pueden volver a hablar, nunca más en su vida, pero, nosotros, los hijos de Dios, los que venimos a la casa de Dios, nos intruye, Santiago, que Santiago, es el hermano del Señor Jesucristo, uno de los hermanos de sangre, de Jesús, de Santiago, y Santiago, nos está hablando a nosotros, de una manera, metafórica, y nos dice, que no es conveniente, muchas veces, ponerse el título, de ser maestro, porque, recibiremos, mayor condenación, que significa esto, que muchas veces, las personas, nos hablan, nos dicen, no haga esto, haga esto, o haga esto otro, pero muchas veces, los que nos enseñan, son los primeros, que están haciendo esas cosas, el Señor Jesucristo, enfrentaba un problema serio, con un grupo, de judíos, que eran, aquellos hombres, que eran doctores, de la ley, y ellos se pasaban, siempre diciéndole a la gente, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto otro, pero cuando el Señor, los enfrentaba, le decía a ustedes, fariseos, tienen un problema, y es el problema, que tienen, es el problema, de la hipocresía, y como siempre, le digo a los hermanos, el término, hipócrita, es hipócrita, es hipócrita, es hipócrita, un término griego, que significa, uno que es un actor, o una actriz, un actor, lo que hace, es que, imita, algo, y se comporta, en realidad, de una manera, como si fuera real, en la vida, pero, está, nada más que actuando, amén, simplemente, está actuando, no es realidad, lo que está haciendo, y acá, el hermano de Jesús, Santiago, nos amonesta, nosotros, como iglesia, diciendo, no, prefieran que la gente, los conozca a ustedes, como maestros, porque en realidad, si usted enseña, y yo enseño, y digo, yo soy maestro, y no hago, lo que yo enseño, dicen que vendrá, sobre mí, una mayor, condenación, pero, no tanto esto, allí, sino lo que sigue diciendo, pone un ejemplo, dice, porque, todos, ofendemos, muchas, veces, hermano, hay algo, que nosotros, no podemos, muchas veces, parar, y es, que siempre van a haber, ofensas, las personas, son muy sensibles, por cualquier cosa, nosotros, tendemos a ofendernos, si nos llamaron, si no nos llamaron, si nos hablaron, si no nos hablaron, y tú nunca vas a poder, tener a todo el mundo, feliz, porque, porque de una u otra manera, siempre el ser humano, se siente, ofendido, orando, pero, para ahí, cae la palabra, donde dice, el Señor dice, por sobre toda cosa, guardada, hijo mío, guarda, tu corazón, y nosotros, sabemos, que nuestro corazón, es nuestra, mente, porque, porque las ofensas, ¿a dónde es que hacen daño? las ofensas, hacen daño, cuando, aleluya, penetra, entra, y toma posesión, en nuestras, mentes, y una ofensa, que se agarra, con nuestra mente, con nuestro corazón, esa ofensa, ya se, transforma, en nuestros corazones, como, una actitud de odio, con una actitud, de rechazo, y empezamos a rechazar, empezamos a odiar, empezamos a mirar mal, a las personas, simplemente, porque, hemos sido, ofendidos, alabados, en el nombre de Jesús, aleluya, y cuando dice, la palabra de Dios aquí, porque ofendemos, muchas veces, y si, alguno, de los que está aquí, presente, no ofende, con palabras, dice, la palabra de Dios, que Dios le considera, a una persona, perfecta, es una persona, mire, o sea, en otro sentido, que las personas, que sabemos expresarnos, que sabemos hablar, que podemos comunicar, bien, eso nos lleva, a nosotros, a una vida de perfección, aleluya, entonces, la palabra de Dios, dice, le consideren, es un varón, perfecto, y no solamente, que la perfección, se ve, en la vida de la persona, sino que, es algo más poderoso, todavía, dice, que es una persona, que puede, refrenar, o frenarse, completamente, todo, su cuerpo, puede, gobernarse, a sí mismo, pero, cuando llegamos, al punto, donde habla, allí, el apóstol, Santiago, y dice, es aquí, nosotros, dice, le ponemos, frenos, en la boca, de los caballos, ¿cuánto le ha puesto, alguna vez, un freno, a un caballo? ¿se lo ha puesto usted? o, usted ha permitido, que ande solamente, con una solita, en el cuello, y encima, del caballo, ¿no? Usted le pone, un freno, en la boca, a los caballos, la pregunta es, ¿por qué, él hace referencia, a eso? ¿por qué, se le pone el freno? ¿cuántos saben, cómo es el freno, del freno, que se le pone, en la boca, a un caballo? ¿de qué, cómo es? ¿de cuero? es de metal, hermano, es un fiel, atravesado, de lado a lado, que le entra, en la boca, del caballo, y por qué, se le pone, el freno, al caballo, en la boca, porque, esta parte, del caballo, de su boca, es la más sensible, cuando, el caballo, va andando, y usted le jala, esta parte, para atrás, él siente dolor, y al sentir, ese dolor, él frena, es la forma, que él tiene, para, ser gobernado, alabándose, en el nombre, de Jesús, el apóstol, nos da, una ilustración, muy, común, entre nosotros, todos hemos estado, en contacto, con un caballo, una vez, y hemos visto esto, podemos entender, entonces, que el freno, en la boca, de los caballos, le hace, doler, al caballo, y el caballo, tiene que parar, pero, dice la palabra, de Dios, aquí, y así, dirigimos, todo su cuerpo, y nosotros, con el freno, le hacemos, para este lado, y el caballo, va a ver, la carna, porque, le duele, y le hacemos, para el tren, viene, para este lado, porque le duele, por eso, nos obedece, a ver, gloria, sea el Señor, dice también, mirar también, las naves, esas naves, que está hablando, no de naves espaciales, sino de aviones, está hablando de barcos, usted ha visto los barcos, esos barcos, tan inmensos, que hay, dígame usted, que es lo que le da, la dirección, a ese barco, tan grande, una ruedita, de madera, de madera, que se llama, timón, y en medio, de un gran, mar, de un gran océano, ese gran barco, es dirigido, por esa pequeña, ruedita, de la misma manera, el que las maneja, la puede llevar al barco, por donde él quiere, dice aquí, pero note usted, versículo 5, que dice la palabra de Dios, así también, la lengua, la lengua, es ese pequeño timón, dentro de nuestro cuerpo, que es, este es el barco, verdad, nuestro cuerpo, es el barco, y la lengua, viene siendo, ese pequeño timón, esa pequeña rueda, que le da dirección, a nuestra vida, nuestra lengua, por decir así, es la que nos lleva, donde ella quiere, alabados, en el nombre de Jesús, y aquí vale la pena, prestar atención, a esta palabra, porque donde quiera, que nosotros andemos, es porque hay, algo que nos está guiando, alabados, en el nombre de Jesús, y que es lo que es, en nuestra lengua, pero como entonces, pastor, como es que la lengua, nos dirige, bueno, la lengua, es el instrumento, escucha bien, la lengua, es el instrumento, que tiene la habilidad, de articular, palabras, y nosotros sabemos, que las palabras, tienen, poder, las palabras, tienen, poder, aleluya, en la escuela bíblica, hablando con los jóvenes, estábamos allí hablando, ¿cómo fue que Dios, creó todo lo que usted ve, en este tiempo, ¿cómo Dios lo hizo? por medio de la, palabra, aleluya, apareció el sol, por medio de la palabra, de Dios, aparecieron los mares, por medio de la palabra, de Dios, aparecieron los animales, los peces, apareció, todo por medio, de la palabra, de Dios, en otra, en otra forma, decir, nuestras palabras, son las que indican, la dirección, de nuestro destino, aleluya, y nosotros, tenemos que aprender, bien esto, porque dice, la palabra de Dios, que nosotros, seremos un día, dice la palabra de Dios, nosotros, seremos, juzgados, dice la palabra de Dios, alabándose, en nombre de Jesús, por nuestras, por nuestras, palabras, lo dice así, a donde me están llevando, nuestras palabras, gloria sea al Señor, si nosotros, vemos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36, vamos a ver, que dice la palabra de Dios, tome su Biblia, habla, Mateo, capítulo 12, versículo 36, Mateo, chapter, 12, verse, 36, en la palabra de Dios, encontramos allí, vamos a leer, como dice la Biblia, yo quiero que usted, me acompañe, en esta tarde, aleluya, como dice la palabra, desde allí, yo digo, toda palabra, toda palabra, o si no, sabíese, que salga de vuestra boca, ¿qué dice? de ella darás cuenta, en el día del juicio, de ella darás cuenta, ¿verdad? en el día del juicio, ¿verdad? en el 30, y si, porque, acá dice, ¿verdad? en el 37, ¿cómo dice? porque por tus palabras, serás justificado, y por tus palabras, serás condenado, mire, aquí hay que prestar atención, por tus palabras, vas a ser justificado, y por tus palabras, vas a ser condenado, si nosotros buscamos, en el libro, de Romano, capítulo 10, ¿cómo? ahí vamos a ver, ¿cómo es esto? ¿cómo es que yo puedo ser condenado, y cómo yo puedo ser, justificado, por mis palabras, oiga bien, que interesante es eso, Aleluya, Romano, capítulo 10, versículo 10, ¿cómo dice la palabra de Dios allí? porque, con el corazón, se cree para justicia, pero escucha bien, pero con la boca, ¿y qué es lo que está dentro de la boca? la lengua, y la lengua suelta, palabras, pero con la boca, ¿qué dice? se confiesa para la salvación, en otras palabras, en otras palabras, estamos entendiendo, que nuestra lengua, nosotros tenemos que aprender, a ponerla, en las manos, de Dios, porque nuestra lengua, es la que va a marcar, el destino, mire, si usted cree en su corazón, si usted cree en su corazón, que Jesucristo es el Señor, pero no solamente, que usted lo cree en su corazón, sino que se atreve a confesarlo, a decir, Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y usted lo acepta en su corazón, usted será justificado, en otra palabra, la lengua, se transforma, en una herramienta, de bendición, en nuestra vida, y lo está dando, inmediatamente, un destino, que es, la salvación, pero la palabra de Dios, dice, que aquel que se rehúsa, a creer en Jesucristo, aquel que no acepta, a Jesucristo, como su Señor dice, cuando usted le dice, tú quieres aceptar a Cristo, y la persona, que es lo que dice, inmediatamente, yo no, yo no, ese día, hoy, dicen unos, muchas veces, poniendo día, dicen, hoy no va a ser día, otro día, yo lo hago, oye bien, usted, con sus propias, palabras, está, prefiriendo, condenarse, a sí mismo, me está entendiendo, alabado, sea el nombre, del Señor Jesucristo, por tus propias, palabras, te justificarás, o por tus propias, palabras, vas a ser condenado, si Cristo, te da hoy, la oportunidad, de que tú le aceptes, en su corazón, si hoy, te da la oportunidad, de que tú puedas, hacer una elección, y puedas, así mismo, dice, confesarlo, con tu boca, si no, yo quiero, entregar mi vida a Cristo, yo quiero darle a Cristo, toda mi vida, y no me da vergüenza, pasar y recibirlo, porque, porque quiero, que mi lengua, marque el norte, donde yo voy a ir, a encontrarme, un día con Cristo, aleluya, y no que haya, una negación, como hubo, en la boca de Pedro, la misma lengua, se acuerda, que Pedro, le decía, cuando estaba Jesús, antes de ser crucificado, que era lo que le decía, Pedro Jesús, maestro, no te acontezca, tal cosa, no te van a matar, es más, yo voy a estar ahí, para defenderte, dijo Pedro, mire, usando su propia lengua, él decía, que iba a estar ahí, para defenderlo, pero Jesucristo, que es lo que le dijo, mira Pedro, una cosa, te voy a decir, antes que el gallo, cante, antes que el gallo, canta, a la primera hora, a las cinco de la mañana, antes de que el gallo, cante, tú con tu propia boca, me habrás negado, tres veces, aleluya, alabado, sea el nombre de Jesús, y déjame decirle, que después de que Pedro, le negó, tres veces, con su propia boca, dice la palabra de Dios, que Pedro, lloró, amargamente, aquí hay una enseñanza, maravillosa, cuando nosotros, usamos nuestra lengua, de manera incorrecta, lo que nos espera, después de el sacro, es un llanto amargo, hay veces que nosotros, estamos en momentos, acalorados, estamos enfadados, y usamos nuestra lengua, y usamos palabras malas, para dañar, para hacer sentir mal, al otro, para dañar al otro, y después que se nos pasa, ese coraje, esa rabia, tenemos que llorar, amargamente, decirle, ¿por qué yo le dije eso? Nunca debiera haber dicho, esa palabra, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pedirle la ayuda, a Dios, al Espíritu Santo, cada día decirle, Señor, como dijo el Señor, como dijo ayer el salmista, ¿qué dijo el salmista? Vamos a ver, ¿qué dijo el salmista? Vamos a ir al libro, de los salmos, capítulo 141, versículo 3 al 5, libro de los salmos, capítulo 141, versículo, del 1 al 5, vamos a leerlo, aleluya, vamos a ver, qué dice el salmista, respecto a su lengua, fíjense, qué interesante esto, amados, dice la palabra de Dios, Jehová, a ti he clamado, apresura de mí, él está pidiendo, que venga rápido, le está diciendo, Dios mío, te estoy clamando, ven rápido a mí, ¿qué será lo que está pidiendo él? ¿qué le estará pasando? Vamos a ver, ¿qué dice? Escucha, 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 y escuchar mi voz, significa, escucha mis palabras, por favor, se estoy poniendo mi lengua, como un instrumento, para yo poder alcanzar, tu ayuda, aleluya, escucha mi voz, cuando a ti, cuando te invocara, versículo 2, suba mi oración, delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde, versículo 3, dice, pon guard, escuchen bien, ¿qué es lo que dice ahí? Ponle guard, a mi boca, o que va, guarda la puerta, de mis labios, en otras palabras, le está diciendo, Dios mío, ponme un freno, en mi boca, como nosotros le ponemos los caballos, frena tú, porque yo no puedo frenarme, muchas veces, sé tú el que me frenes, porque muchas veces declaramos cosas, hablamos cosas, hermano, que son para nuestro propio mal, muchas veces declaramos conversaciones, tenemos conversaciones, y usted cuando mire, si usted está viviendo un evento, es posible que usted tenga una situación negativa, pero no, no agrande su situación negativa con la declaración, hay una persona que dice, no, mira, alabado sea el nombre de Jesús, estaba, estaba viendo yo un testimonio, de un hermano de la iglesia, no de esta, sino de otra iglesia, y él contaba, dice que le dijeron, mire, hermano, usted parece que tiene un cáncer, y dice que fue, escucha bien, que fue a un médico, y el médico, le dijo, no es nada, eso se puede trabajar a tiempo, no es nada, y después dijo que fue a otro médico, y el otro le dijo, mira, es grave lo que tú tienes, imagínese, cuando fue a visitar, entonces, el hombre comenzó a declarar, no lo que dijo el primer médico, sino lo que dijo el segundo, y que es lo que pasó, cuando él decía, que estaba grave, que estaba grave, a todo el mundo, le empezó a decir, que estaba mal, que estaba grave, que estaba grave, y terminó, y así se murió, dígame, cómo ocurrió eso, porque él usó su lengua, como un instrumento, de mal, para él mismo, allá hay un hombre, llamado en la biblia, Job, y Job llegó a decir lo mismo, dijo, señor, lo que yo, declaré con mis labios, es lo que a mí, me aconteció, ahora, examinémonos, qué es lo que nosotros, estamos hablando con nuestra boca, cuáles son las cosas, que nosotros hablamos diariamente, estamos hablando cosas correctas, con nuestros labios, o, estamos hablando, dañando al prójimo, con nuestros labios, dañándonos a nosotros mismos, hablamos mal, del hermano, hablamos mal del pastor, hablamos mal de aquel, de aquel, ¿sabes por qué? bueno, usted cómo está usando sus labios, mi amado hermano, alabado sea el nombre de Jesús, ¿cuánto estamos entendiendo en esta tarde? amén, 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 el salmista, que es lo que le pide a Dios urgentemente, ven a mí, ayúdame, ¿sabe por qué? porque yo estoy descontrolado, dice el salmista, yo no tengo control, sobre mi lengua, yo quisiera controlarme, no la puedo, entonces dice el Señor, ponme, freno, ponme, guarda, guarda la parte de adelante de mis labios, amén, y usted no cree que eso es sabio hacerlo, amados hermanos, cuando una persona tiene un problema, lo mejor que puede hacer es callarse la boca, amén, cuando uno está enfrentando un momento difícil, lo mejor que uno puede hacer es callarse la boca, no hablar, porque cuando nosotros pasamos el momento difícil, aprende esto, si usted suelta la palabra, suelta la palabra, el diablo se aprovecha de esa palabra, y comienza a hacer una discusión más grande, y usted terminará en problemas, pero cuando usted, aleluya, le pide, viene el problema, usted le pide a Dios Señor, ¿qué le dice a Dios? Señor, guarda mis labios, que no salgan de mi boca, palabra ofensiva, porque después cuesta más, no sé si a usted le ha pasado, ¿le ha pasado alguna vez? que usted se enoje, y de pronto suelta una palabrita, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? y de pronto usted cuando ya después se le va esa furia, todas las cosas, es más difícil, ir y acercarse a la persona, hermano, es más fácil, pedirle al Espíritu Santo a Dios, que nos ayude a callarnos la boca, que tener que después andar pidiendo de perdón a las personas para reconciliarnos, a su nombre y gloria, Dios quiere que aprendamos a usar nuestra lengua, alabado sea el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, ponle guarda mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios, versículo 4, no dejes, mire lo que dice, no dejes que se incline mi corazón a las cosas malas, mire que interesante es esto, o sea que lo que declara nuestra boca, el corazón se inclina, en otras palabras, lo que la mente piensa, lo declara la boca, y es donde el cuerpo va, no permita que mi corazón, que mi vida se vaya detrás de cosas malas, pero como se va a ir detrás de cosas malas, pues después de que tu lo hablaste, después de que tu lo pensaste, después de que yo lo pienso, lo declara, mi vida va para allá, con ese destino,